Hola, ¿qué tal? Soy Silvana Ariela. En el video de hoy te voy a hablar de qué es lo que es el mejoramiento de terreno y qué es lo que es la estabilización de suelos, cuáles son sus diferencias y en qué momentos los utilizamos. Así que, ¡comencemos! Si el suelo no resiste las solicitaciones que necesitamos, entonces vamos a tener que recurrir a un mejoramiento de terreno o a una estabilización del suelo. El mejoramiento entendemos que consiste en incorporar un nuevo terreno o un nuevo suelo sobre el terreno natural. Va a depender mucho de la cota que necesitemos, podemos ponerlo sobre el terreno natural o también podemos hacer un corte y ahí nosotros extraemos una cantidad de terreno natural para incorporar nuestro mejoramiento. La profundidad o la altura del mejoramiento va a depender mucho del tipo de proyecto que nosotros estemos haciendo. Si es un pavimento, por ejemplo, con 20 centímetros de mejoramiento, 30 centímetros de mejoramiento, va a ser más que suficiente para este tipo de proyectos. Ahora, si necesitamos realizar un proyecto de estructuras, dependiendo de la envergadura de la estructura, obviamente vamos a necesitar más o menos. En caso de que sea una estructura, el mejoramiento que vamos a considerar tiene que ser desde la cota de la fundación hacia abajo. La profundidad también va a depender del bulbo de presiones que va a estar asociado a la fundación, según las cargas. La compactación del mejoramiento tiene que ser como mínimo. Siempre nosotros debemos considerar las compactaciones del 95% del próctor modificado o en su defecto del, como mínimo, el 80% de la densidad relativa. Las capas en las cuales se va a compactar el mejoramiento siempre tiene que considerarse entre 15 y 20 centímetros, dependiendo del tipo de terreno, si es que predomina suelo granular o suelo fino. Ahí vamos a necesitar, si es suelo fino, 10 o 15 centímetros como mínimo por capa a compactar. Y en su defecto, si es un suelo granular, podríamos tener una capa mayor, ya de unos 20 o hasta incluso 30 centímetros podemos realizar la compactación. Por otro lado, tenemos la estabilización del suelo. Esto nosotros recurrimos cuando, por ejemplo, el mejoramiento que debemos hacer es importante. El área que debemos considerar para mejorar la profundidad también. A veces es mucho más factible, es mucho más económico realizar una estabilización del suelo que hacer un reemplazo completo de este suelo. Entonces ahí, por ejemplo, sería una buena opción realizar una estabilización del suelo. Hay varios tipos de agentes estabilizadores del terreno. Tenemos los agentes estabilizadores cementantes, la utilización de cemento, la utilización de cal para mejorar el suelo. También mezcla de productos de cenizas volcantes, escorias, cualquier fino, reeler que exista también puede ser utilizado y mezclado y probado también para estabilizar el suelo. Y también otros materiales pusolánicos. Estos apuntan principalmente para mejorar la capacidad soportante del suelo. Obviamente no podemos incorporar una cantidad muy importante de agentes cementantes porque también un exceso de esta gente también perjudica el terreno en el cual nosotros vamos a fundar. Si nosotros nos pasamos, por decirlo así, también podría perjudicar el terreno y podría implicar que nosotros tengamos que hacer el cambio completo del terreno que ya tratamos de mejorar. Así que es muy importante que esto se vea en el laboratorio, determinar cuánto vamos a necesitar. También tenemos los agentes estabilizadores asfálticos. Estos agentes estabilizadores asfálticos son en base a asfalto y han sido bastante utilizados porque estos agentes asfálticos son bastante fáciles de incorporar. En muchos casos, sobre todo cuando necesitamos hacer una estabilización de terreno no tan profunda, hay equipos que fácilmente nosotros podemos incorporar el asfalto regando simplemente el terreno natural. Por ejemplo, para pavimentos se cubra muchísimo este agente estabilizador. También hay agentes estabilizadores químicos. Dentro de los agentes estabilizadores químicos tenemos, por ejemplo, el cloruro de magnesio o también el cloruro de sodio que son muy utilizados, entre otros. Pero en estos casos, en realidad, no suele utilizarse mucho este tipo de aditivos químicos porque tienen menos efecto que, por ejemplo, los agentes estabilizadores cementantes o asfálticos. Bueno, el uso de estos agentes estabilizadores de suelo es bastante complicado en cuanto a lo que es el tema medioambiental porque generan ciertos efectos sobre el medioambiente. Dependiendo del tipo de estabilización que nosotros utilicemos, sabemos que el asfalto, por ejemplo, emite bastantes gases nocivos para la salud. En algunos casos puede ser peligroso también incorporarlo. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí, tanto al momento de nosotros realizar esta estabilización de suelo, al momento de hacerlo. Las personas deben estar protegidas adecuadamente y también debe hacerse una evaluación ambiental de cómo va a ser el procedimiento y qué efectos va a generar en el corto, mediano y largo plazo en el lugar donde nosotros vamos a construir. Y este ha sido el video de hoy, un poquito cortito. Así que muchas gracias por ver el video. Te invito a suscribirte al canal, a darle un like a este video si te gustó. Millones de gracias. Bye, bye.